Este para tu contrato con Hugo y estar dentro de este proyecto Que se le iba a cantar de sentido opuesto No, no sé, las comunidades de sentido opuesto Pero seguramente el público va a querer escucharla cantar temas de Garibaldia Entonces, va a haber canciones de Garibaldia o no va a haber canciones de Garibaldia No, el sitio de Pati Materola, pues si no estoy contratando, estoy contratando a Pati Materola No, por si no, deja que sea ella Por favor, deja que haga ella Gracias, Lito No, la verdad es que todos los que estamos aquí Bueno, las que hemos llevado una carrera de cantantes, de solistas Que es Laura, Ken, Mía Leida, Maya y Rafa Que hemos, de alguna manera, cantado nuestras propias canciones La gente, eso va a ser muy interesante Porque la gente va a ver, al menos a nosotros cantando canciones de otros artistas Como lo vieron ahorita en el opening Pero también nuestras canciones Entonces, por ejemplo, no se los voy a decir Pero la canción que voy a cantarles a continuación Es de un disco que me gusta muchísimo Que se llama Mis reinas Un disco que saqué hace muchos años Y Hugo pensó en esa canción Antes de llamarme a mí Pensó en esa canción para ese momento de la obra de teatro Lo mismo pasó con Niña Bonita Lo mismo pasó con las mismas canciones Entonces, obviamente A mis fans que han seguido mi carrera No nada más de la capa de Garibaldi, por supuesto Sino después de Garibaldi como solista Van a ver a Pana en la Perola en concierto Yo creo que si Hugo hubiera estado interesado en Garibaldi Hubiera, Garibaldi estaría aquí Hugo llamó a Patti Y pues esto es muy de un grado Es un contento de estar aquí en esta semana ¿Qué es lo que te parece?